12 de junio 16 de junio 17 de junio si ya se fue uno y media voy a salir lo voy a caos de barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah bueno, trae el capo Porque hay muchos caballos Si Yo soy famoso Así le vamos a hacer fotos de ella Pájenlos un día Para YouTube Para YouTube Para TikTok ¿En serio está grabando mi video? Si Si No, ya, ya muy tarde Ya, ya, ya Aquí entraron todos Bueno, si no hiciste el saludo ya Ah, lo hice ayer Ay no Pero, pero, ¿tienes que? ¿Cuál? No, yo también soy fotográfico Si traes historias, pero estoy super Si, traes historias A ver ¿Se va a hacer un TikTok con el otro? Si Para TikTok ¿Vas a aparecer en TikTok amiguito? Para ahí Nunca, nunca pensé de tanta forma llegaría a mi cuerpo Uff ¿Empezamos con el muro? Listo Bueno, eh, entonces vamos a empezar a hacer fotos ¡Ey, producido! Se ve un oro Silencio No, no, no No se me va a quedar solo Me doy pelo en la puta cara Pero ya están tomando lazo Osea el marico tiene una analoga y yo pues Yo tengo esto Y yo tengo un celular Exacto, no soy un culo Pero tenes un celular Osea el marico tiene un celular Y con eso se los vino a la sesión Osea cámaras de Cámaras de chingo de plata Si digo chingo para no exponer La capacidad monetaria El amiguito Yo voy a hacer las caras ahí Ahí hermosas Ay parece que hermoso una de correa Oye vos vas a tomar fotos Tengo fotos Hey tenes cámara A ver yo miro Y ya está como de Ya está encendida Si oye si tiraste No es para grabar 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 El fotógrafo Pero no con tanta ropa Eh Marica No osea de hecho yo conocí un man que era así Pero por el morbo No por el No es para grabar No es para grabar Nos copiaron Es verdad No es para grabar No es para grabar No es para grabar No es para grabar La historia Falta la historia Uy no me da un culo Aprovechamos esta mayor Aprovechamos esta mayor Uy esta mayor como se puede Lo menos quiero poder dar la vuelta ¿Cierto? Si de acá Así Pero así es primero No de hecho yo creo que si podemos pedir permiso Pero Ahí está el guardia Bueno eh Yo voy a ir dando la vuelta a ustedes Si quieren allá Provisando allá Ve A la final no hay nadie Osea vale verga Osea pues ahí están ellos Y pues acá estoy yo Y pensaba que había seguridad pero Pues como que no ¿Qué? No hay nadie Literalmente no hay nadie Pues me imagino que Que adentro en la sala de ventas Si hay alguien Pero aquí no Si pues que está abierto No hay guardias No hay nada Vi un billete de 50 Lo que está ahí tirado en el suelo Y pues nada Hola 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 Arriba Uy yo sé ¿Puedo subir? Si Vamos a despedir Este es por estar hermoso ¿Si o que Víctor? ¡Víctor! 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 ¿Está hermoso? ¿Si o qué? Jajaja Jajaja Bueno aquí está la cosa Aquí está el equipo ¡Víctor! 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 Va a tirar este Si estás quedando bien Si ya hay varios para el otro A ver ¡Ah! Pero sin quemarte Betón Esto me voy a montar ¡Man que no te he dicho nada! ¡Broooo! Este es hermoso Aquí va No continúa Esto queda hermoso así Esperate O sea voy a montarlo enfrente del lente Y... ¿En el top capo? ¿Para qué? Pues lo bueno es que no se confía Bueno, menos no fue eso y nada grave Lista La travesía eróica en la que ya se lo quedamos dos personas porque el resto se quedan ahí pendejeando a ir a ir justo y bueno a comprar algo de tomar Esto me hace pelo de mierda Mira donde tengo el pelo Mira como, o sea... Pero eso que bonito Pero estorba Aunque seas bonito ¿Sabes que bonito? La rueda de la de Lupe Ah, ve, sigue Pero no sería mejor como correrla un poquito para allá Digo yo Ahí, espérate Vamos a hacerlo, voy a hacerme el cambio radical aquí O sea Entonces vamos a hacer un cambio radical Nos vamos a desnudar en común Es la idea ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Oh, oh, oh Hey no, para ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Bueno, es como el rock, ¿Puede? La cosa es que, o sea, aquí en la cámara se ve como, ufff, épico Pero es como una puta mierda Ustedes han visto esos videos A mí me los mandan De fake taxi Donde fingen que son taxistas Bueno, nosotros fingimos hacer fotos aquí Complicación Básicamente Ahorita es como Bueno, vamos a hacer fotos en un cuarto Me quedo a quedar ciego Me quedo a quedar ciego Ah, bueno, eh Esos morales, pero ellos son muy hermosos, la verdad No se había mostrado antes Y, no sé Ah, que como estoy Volviéndome vlogger Estoy mostrando un mural que pues Esos morales que me parecen muy hermosos O sea Ah, básicamente Pero, pero, es porque Porque yo soy raro Claro, claro Es que, es que, es que yo vine aquí A cambiar el mundo Vine a cambiar la manera De, 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 no De hablar puta mierda en una cámara O sea, no, no Las cosas por el nombre Hablar reputisima mierda en una cámara, es cierto Esto nunca lo habían hecho antes Nadie lo había hecho Esto es original, a más no poder O sea Esto es nuestro intento de ir a Justi Bueno Ah, sí, o sea La idea era como que Justi Bueno Pero fue como Miren ese spot O sea, yo oye Lo peor es que yo dije Ahorita vamos a ese spot Sí Pero pues Pues, si sabe Producción Producción O sea Para, para que tenemos a una modelo Si te tenemos a ti Es que, uff Uff Que no estaba cuadrando bien en la cámara Jajajaja Para, soy una mierda como vlogger A ver De hecho que se desarrolló la mitad de mi vida como fotógrafo Quiero que ustedes vean la magnitud de lo grande que me queda este gorro No, mentira Quiero que vean Esta Esta Pedazo de arquitectura De acá Que me encanta A mi en particular A mi en particular Que, o sea Es literalmente Era la puerta De... Espérate un foco Esta era la puerta De una fábrica De una fábrica Que... La compraron después del museo El MAM Pues que de hecho es esa No lo sé que pensaba hacer con ese muro Pero me encanta como queda ahí Porque parece esa llena de maticas y de todo Y... No sé A mi me encanta de hecho Me parece hermoso Me dan orgasmos cada que lo veo Como cuando te veo a ti Amo la primera vez Bueno, vamos a ir a tomar algo ¿Quieres una foto así? Por dios, mira ese plano Bueno, ya aquí me dio pares a seguir editando Así que no... No quiero editar más Es demasiado tiempo Llevan 17 minutos Un bloque Quería que durara 10 minutos Y ya No, no... No quiero editar más Así que no voy a amasar más Nada más voy a decir que De aquí en adelante Hicimos como 3 fotos Me tomaron fotos Se me descargó la cámara Y... Y al final sí tomamos En el juicio y bueno Algo de tomar XC Entonces nada, si quieren suscríbanse Denle like, comenten Y si creen que alguien interesa este contenido de mierda Por favor, compártanselo a alguien Gracias, se inscribió mucho